La ciudad de La Plata Estamos llegando a la ciudad de La Plata Los troncos están parados en el semáforo Olmos como pueden ver Pasó en rojo Televos libres Estamos llegando a Parque Pereira y La Ola Estamos llegando a Parque Pereira y La Ola Y nos vamos como en un regio asadito De grupo formado Vamos a violar la luz roja La velocidad La velocidad Se rompió la computadora Si señor Ahora se va a dejar que a grinto visual El grupo Lo hít Se rompió la fuerza Se rompió la luz Se rompió la luz Se rompió la luz Unilla Se rompió Unilla Hoy vamos a estrenar la carpa Vamos a ver que tal Se ve la carpa nueva Después un rejalladito El grupo sigue andando Sigue marchando Sigue marchando Hay que hacer otra cosa Hay que hacer otra cosa Es la otra entrada Es la otra entrada Sigue la chica Aquí podemos apreciar el culo de Olmo ¿Sabes qué absorbe la pulsación de la computadora? La batería Está en cero la computadora Mirá Increíble, ¿eh? ¿Así es para los camarados? Sí, correte porque Hacemos propaganda para Shimano Si no, ¿eh? Sí, mano Acá el tronco de Armando Se compró un casco Que parece una cacerola Sí, es una cumpinera Es una cumpinera Para más de arena Acá, acá Bueno, estamos llegando a la parrilla La que usualmente comemos nosotros El camino es un desastre Destrozadísimo Un pocito Pero bueno Esto es Lo que nosotros comemos En el parque Pereira Amplio estacionamiento Para bicicletas Y Estacionamiento También para caballos ¿Sabes cómo te lo haces? Así Bueno Adelante estudio Bueno El grupo descansando Agotado Por haber armado la carpa Muerto Y aquí vemos las Modernas instalaciones Con baño Privado Cochera Aire acondicionado Calefacción ¿Aquíto? ¿Te falta ahora? ¿Adrián? Una mochila con música No, ahí llega Ahora le voy a poner al avión A la bicicleta ¿Cómo es eso? Un estereo ¿De eso? Tiene un bicho en la palma ¿Sí? No, no es un bicho Es un... ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Secto? ¿Qué pasa en el bicho? Por encima hembra Mira, se va para allá El bicho con bicho Lo dice El bicho que suena medio No ¿Se va a caer el bicho? ¿Vos la pones o qué? Con hora vino Con hora vino Ay Se tiró un aliento y el bicho Y yo ¡pli! Para mí, ahora la pata arriba Se iba así, señor No, 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 no Para la BBC de Londres Más despacio Más despacio Más despacio Sí Ahí me gusta más, eh Acá al lado de la carpa Esa es hora, güey Pisa la carpa Pasá por acá ¿Dónde está la carpa? Pasá por arriba de la carpa Que es nueva Pisa la carpa, güey ¿Quién es divina? ¿Quién es divina? Un palo y medio ¿Quién es? Un palo y medio ¿Quién es? Un alcalde de hoy Los dos cuatro 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 tres cuatro 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 cuatro